¿Edgar? ¿Elvira eres tú? Sí, tu hermana ya habló conmigo, mi amor. Me hizo entender muchas cosas. Te extraño y quiero verte. Yo también te extraño. Tanto que anoche no pude dormir por estar pensando en ti. Yo tampoco pude dormir, ¿sabes? Te quiero ver y abrazar y besar. Yo también. Saliendo de la prepa voy a ir por ti a la secundaria y nos iremos toda la tarde donde sea para estar juntos. No, es que saliendo de la secundaria no voy a poder verte. ¿Por qué no? Porque tengo cosas que hacer en mi casa con mi mamá, pero te veo más tarde en la cafetería de siempre, ¿sale? A las cuatro. Sí, mi amor. Las horas que faltan para verte se me van a hacer eternas. Bueno, ahí te veo. Ay, eres tan buena hermana y tan buena amiga. Muchas gracias por salvar nuestro amor. ¿Nos vamos al salón? Sí, vamos. Bueno, es siempre que me pasas la tarea porque la verdad no la hice. Elvira no llegó. ¿Por qué no contestas, Elvira? Contesta. ¿Estás seguro de ser Edgar? Ve a ver quién es, mamá. Por favor. ¿Quién? Sí, es él. Dile que no estoy y que no quiero saber nada de él, por favor. ¿Y por qué no, hija? Edgar es un buen muchacho, noble y de buen corazón. No estás jugando con sus sentimientos, ¿verdad? Por supuesto que no, mamá. Por eso es que no lo quiero ver. Porque sé que él me ama demasiado y yo no siento nada por él. Yo no lo amo. Dile que no lo quiero ver, que deje de buscarme, que ya no quiero saber nada de él. Está bien, se lo diré. Pásale. Hola, señora. Buenas noches. ¿Está su hija? Es mejor que ya no la busques. ¿Y por qué no, señora? Yo la amo. Dígame, ¿ella está bien? Porque quedamos de vernos en una cafetería y ella ya no llegó. ¿Está bien, verdad? Sí, Edgar. Por favor, háblele. Díguele que estoy aquí. ¿Qué le traje a estas flores? Edgar, mi hija ya no quiere saber nada de ti. No quiere ni verte. No me diga eso, señora. Por favor, se lo suplico. Ayúdeme a que Elvira me perdone y que regrese a mí, por favor. Lo siento, pero yo no puedo hacer nada. Son las decisiones de mi hija y lo siento. Discúlpame, voy a cerrar la puerta. Buenas noches, Edgar. Gracias, mamita. Estuviste estupenda. No puedo estar sin Elvira. No quiero perderla. Hizo todo para que yo me enamorara de ella. Y ahora no quiere saber nada de mí. Y ahora no voy a solucionar nada. La tengo que recuperar. Y ahora tiene que volver a ser mi novia. Me gusta mi tanto besarla, abrazarla. Que soñó todo de ella. Sereno disponible. Conectasme. No me va a contestar. Tengo que hacer algo para que ella sepa cuánto la amo. Eso es lo que voy a hacer. ¿Qué pasa? Te amo, Elvira. Te amo, Elvira. Ven, baja. Baja, Elvira. Eso, así. Entre más sufras tú por mí, tu hermanita más sufrirá por ti. Te va en la tarde. Sí, cuídate. ¿Qué haces con él, Elvira? Más bien, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué no te quedó claro que ya no quiero saber nada de ti porque ya tengo otro novio? Deja de besar a mi novia. Ahora sí te sacaste un boleto imbécil. No quiero que te vuelvas a acercar a ella porque si te veo cerca de ella te voy peor, te voy peor. ¿Entendiste, estúpido? No te quiero volver a ver cerca de ella, estúpido. ¿Entendiste? La próxima que te vea te va a ir peor. Te va a ir peor, estúpido. ¿Viste? Edgar, te estaba esperando fuera de la secundaria y nunca llegaste por mí. ¿Por qué? Edgar, por Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué estás golpeado y con sangre? Porque ya tiene a otro. Ya tiene a otro, ¿entiende? Por Dios, Edgar, ¿quién te golpeó? A su nuevo novio. No puede ser. ¡Mamá! ¡Ven rápido! Ya fue mucho. ¡Mamá! ¿Qué pasa? No puede ser, Edgar. ¿Por qué estás todo golpeado? Porque se peleó con otro chavo por Elvira. Ay, ¿de verdad tu hermano está muy deprimido? Sí. Y todo por tu culpa. Desde ayer no ha salido de su cuarto y no tiene ganas de hacer nada. Ay, pues cuánto lo lamento, ¿eh? Pobrecito. Ha de estar sufriendo mucho por un amor, ¿verdad? No seas cínica, Elvira. Desde que anda contigo, la vida de mi hermana ha sido un infierno. Por tu culpa lo golpeó ayer César. Por tu culpa está deprimido. ¿Por qué le haces todo esto cuando decías amarlo tanto? Dime por qué. ¿Será que la cosa no es por él, sino por ti, Blanca Nieves? ¿A qué viene que siempre me estás mencionando a Blanca Nieves? ¿Qué tiene que ver ella con mi hermano? Investígalo. Anda, hermanito, tienes que comer. Por favor, Edgar, ya no sigas así. Esto no está nada bien. Hay que llevarlo al médico ahora mismo. Sí. Sí, vamos. Ándale, hijo. ¿Después quieres ir al cine? Vamos. ¿Ahora qué quiere esta? ¿Por qué le está marcando a mi hermano? ¿Por qué? ¿Ahora qué quieres, Elvira? ¿Hacerle más daño a mi hermano? Pues no te lo voy a permitir. Deja de molestarlo. Deja de hacerle daño. ¿Elvira? ¿Mi amor? Edgar, mi amor. Tu hermana me dijo que estás muy mal y no he dejado de pensar en ti. Quiero verte. ¿De verdad, Elvira? Ay, sí, de verdad, mi amor. Ya lo pensé y quiero volver contigo. Te amo y extraño abrazarte, tocarte y besar. Ven a mi casa, ¿sí? Yo iría a la tuya, pero sé que Graciela me correría de ella porque me odia. Por favor, ven. Quiero verte. Sí, 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 claro que sí. Ahorita voy para allá. Te amo mucho, mi amor, te amo. ¿A dónde vas a ir, hijo? Yo era mi novia, me perdonó y quiere regresar conmigo porque me ama. Pero tú estás mal, Edgar. Te trató mal, ¿cómo la vas a ir a ver? Mírate cómo estás. Elvira no te ama. Sí, sí, me ama. Y tú no te vuelvas a meter entre nosotros que por tu culpa fue que no me quería hablar. Por tu culpa, por tu culpa se enojó conmigo. No es cierto. Ella tiene algo en nuestra contra. Ella no te ama. Sí, sí, me ama. Y ya no quiero escucharte, por favor. Basta los dos. Son hermanos y no pueden estarse peleando. Pues es ella que se mete en lo que no le importa. ¿Qué le hiciste a mi hermano que después de verte volvió a llegar triste? ¿Qué? Nada. Para que se ponga más loco por mí y así sufra y llore cada vez que lo trate mal. ¿No sabes cuánto estoy disfrutando mi venganza hacia ti, Chelita? ¿Chelita? Chelita. ¿Qué poco no te acuerdas de mí? Soy Elvirita la gordita. Íbamos juntas en el kinder. No, no puede ser, pero Elvirita era gorda. No era. Pero con muchos sacrificios soy lo que ahora ves. Pero sí, yo soy aquella niña gorda a la que en la obra de teatro pusieron como un árbol, a la que tú le hacías bullying y que por pegarle un chicle en el cabello yo estuve pelona por mucho tiempo y juré vengarme de ti. Y ahora lo estoy haciendo. Lastimando a mi hermano. No puedo creer que hayas enamorado a mi hermano solo por lo que te hice en el kinder. Pues sí, solo por eso lo hice. No seas ridícula, Elvira. Eso fue hace mucho tiempo. No puedo creer que sigas viviendo en el pasado y que por ese motivo estés lastimando a un inocente. La venganza es dulce, Chelita. Muy dulce. Pues hasta aquí llegó tu venganza. Porque no voy a permitir que sigas lastimando a mi hermano. No lo voy a permitir. Todo lo que Elvira te está haciendo es solo para vengarse de mí por lo que le hice en el kinder. No, no es cierto. Sí lo es. Ella me lo dijo. Mira esta fotografía. El árbol es ella. No mientes. La niña de la foto está gorda. No te creo nada. ¿Qué hace este desgraciado aquí? Ahorita mismo va a ver. Tú déjamelo a mí, ¿eh? Solamente sígueme el juego porque después de lo que vea no creo que le queden ganas de volver a buscarme. ¿Qué quieres, Edgar? ¿Qué hace él aquí? Vino porque es mi novio y porque... ¿Qué pasa? Ah, entonces sí es cierto lo que me dijo mi hermana. Me usaste para tu venganza. Pues... Sí, así fue. A ti yo nunca te quise. Nunca te he amado. A ti solamente te utilicé para mi venganza. Y bueno, ahora que ya lo sabes, lárgate porque no te quiero volver a ver nunca más en mi vida. Ya desaparécete para siempre. ¡Para siempre! ¡Órale! Rápido, vámonos. No, no, no es cierto. Yo sí quiero presentar una demanda en contra de Elvira. Ella lo mató. Mi hija tiene razón, licenciado Salas. Procede la demanda. No, señora Malena. Porque Edgar dejó una carta diciendo que lo perdonaran por lo que iba a hacer. Y todo porque no podría seguir viviendo sin ella. Ella lo mató. Por eso quiero verla en la cárcel, licenciado Salas. ¿Y de qué la vamos a acusar? Tu hermano fue quien tomó la decisión de quitarse la vida. Legalmente no hay nada con lo que la podamos acusar. Hija, ¿tienes algo que ver con la muerte de Edgar Canales? ¿De qué hablas, mamá? Edgar no puede estar muerto. Sí que lo está. Hoy fue su sepelio. Mira. No. No, no es cierto. Edgar no puede estar muerto, ¿no? ¿Tuviste algo que ver con su muerte, Elvira? Porque en la nota dice que se mató por amor. ¿Tuviste que ver tú en que Edgar tomara la decisión de suicidarse? Edgar Canales Sánchez. ¿Quién no era hermano de Graciela Canales Sánchez? ¿Tu excompañera del kinder? Sí, pero yo no quería que déjase matara. Yo solo me quería vengar de Graciela por todo lo que me hizo en el kinder. Solamente quería vengarme. Mira hasta dónde llegó tu venganza. Hasta la muerte. No puede ser, Elvira. Pero ¿sabes qué? Esto también es mi culpa porque te llené de mimos y contemplaciones a raíz de todo por lo que pasaste en el kinder. En lugar de enseñarte a enfrentar al mundo, te sobreprotegí. Yo también tengo la culpa de la muerte de Edgar cuando él lo único que hizo fue tener demasiado amor por ti. Tanto que prefirió quitarse la vida a no tenerte. Ya puedes estar contenta de tu estúpida venganza. Mi hermano se mató por ti. ¿Estás feliz? Yo te juro que yo no quise que él se muriera. De verdad, te lo juro. Yo no buscaba eso. Perdóname. Ojalá que Dios te perdone porque yo no lo voy a hacer nunca. Te odio demasiado y no quiero volver a verte en mi vida. ¡Asesina! Por eso estoy pidiendo mi cambio de escuela. Nunca te perdonaré la muerte de mi hermano. Nunca te odio. No, yo no puedo ser como ella. Por favor, virgencita de Guadalupe, ayúdame a sobrellevar todo esto. No quiero sentir odio ni venganza en mi corazón. Por favor, te lo suplico. Ayúdame a sacar todo este dolor de mi corazón. ¿Por qué no quiero convertirme en Elvira viviendo en el pasado, llena de odio, de rencor y de venganza? Hermanito, te extraño mucho. ¿Y esta Rosa? Ya entendí, virgencita. Mi amor, te estuve esperando a la cafetería, pero como nunca llegaste, pues vine a buscarte. Estas flores son para ti. Ay, están muy lindas. Gracias, mi amor, te amo. Yo también te amo y muchísimo porque eres mi primer y único amor. ¿Sabes? Has hecho que me enamoré perdidamente de ti. Te amo como nunca he amado a nadie en la vida. Tanto que tengo miedo a perderte. Por favor, mi amor, nunca, nunca me dejes. Porque sin tu amor, yo no podría seguir viviendo. Y yo, yo me mataría. Pues no te amo, Edgar. Edgar, nunca te amé. Solo te utilicé para vengarme de tu hermana. Yo a quien amo es a él. No, Elvira, no me hagas esto. Te amo demasiado. Y sin ti no tengo por qué vivir. Me voy a suicidar. Me voy a matar, me voy a matar. No, Edgar, no. Hija, ¿qué pasa? No puedo dormir. Y si duermo, sueño siempre con Edgar. Edgar, me persigue. No, hija. Lo que te persigue es la culpa de su muerte. Y te va a perseguir siempre, mi amor. Vas a vivir con la culpa el resto de tus días porque estas cosas marcan para el resto de la vida. Marcan para siempre. Yo, yo quiero ser Blancanieves. No, tú no puedes ser Blancanieves porque eres gorda, cachitrona y fea. ¿Vieron lo que le hizo la muñeca, güerita? Sí. ¿Y estuvo bien que le pegara? No. Así es, estuvo muy mal. Es por eso que vengo a platicar con ustedes de que no es bueno molestar a sus compañeros. A mí siempre me molestan y me dicen cosas porque soy gordita. No deben de molestarla. ¿O quieren ser malos como la muñeca, güera? No. Prometanlo. Lo prometo. Gracias, muchas gracias por ayudarme a que todos me quieran porque yo ya los estaba empezando a odiar pero ahora me quieren y voy a ser muy feliz. ¿Sabes? Es muy importante ser felices cuando somos niños porque así no vamos a crecer viviendo en el pasado llenos de odio y rencor. Seamos felices, Rita. Muy felices. Sí, muy felices. Una acción o muchas acciones negativas hacia los niños durante su infancia puede generarles un gran rencor y un gran odio hacia estas personas que les causaron daño. A veces decimos, son niños y se les va a olvidar todo. Déjenlos, así se llevan los niños. A golpes aprende uno. Y frases como estas siempre las dicen los adultos cuando pasan estas cosas entre los niños. Pero estos niños golpeados, humillados y maltratados van a crecer llenos de odio y de rencor y no dejarán de vivir en el pasado buscando venganza. Por favor, papás, mamás, tíos, abuelos, maestros y niños, no vivamos del pasado ni mucho menos llenos de rencores y de venganzas porque la venganza no deja nada bueno. Mejor vivamos felices disciplinamente cada microsegundo de tiempo de vida. Sí, seamos felices siempre dándoles a los demás de a nosotros mismos demasiado amor. Yo también soy morena y te vengo a cantar como el indio Juan Diego te traigo a nosas de una oración. Yo también soy morena y te vengo a pedir que me cubra tu manto a todos los de mi hogar que se alejen las penas que no vuelva el dolor y que el año que viene también me dejes cantarte aquí Yo también soy morena yo también soy más